¿Qué es la aplicación de COVAS? Es una aplicación que es gratuita. Tanto inversores como no inversores de COVAS ya están registrados y participan en ella y se pueden encontrar todo tipo de contenidos. Desde contenidos audiovisuales, con expertos que han trabajado con nosotros en esos contenidos, desde podcast a vídeos, a también contenidos escritos, como digo, también hay podcast. Distintos test, también cuenta con juegos para hacerlo más dinámico. De tal manera que es algo también a la hora de poder aprender en este mundo financiero que sea atractivo, que no sea puramente teoría. Evidentemente los talleres que hemos empezado desde hace ya más de un año, ya vamos por el séptimo taller, que están todos invitados a verlos, tanto presencial como online, están teniendo bastante éxito y la verdad que están ayudando mucho con expertos que nos han venido a compartir, digamos, su conocimiento de forma completamente altruista. Y en definitiva, pues, es una aplicación que esperamos que vaya teniendo cada vez más impacto en los inversores, ¿no? A la hora de poder invertir y tomar mejores decisiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!